La policía identificó al chofer del Chevy convertible que murió ayer al estrellar su auto contra una palmera en el Rickenbacker Causeway, esto provocando que se incendiara. Esto también mientras continúa investigándose el aparatoso accidente que dejó a otras tres personas heridas de gravedad y cuyo resultado quedó grabado en la cámara de un testigo. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Estamos de ayuda para mojarlo. Vamos a sacarle a este de aquí. Clinton Donahue de 30 años iba al volante del Chevy convertible que se estrelló contra una palma partiéndose a la mitad e incendiándose minutos más tarde. El joven murió luego del fuerte impacto en el hospital. Allí está vuelto miedo, vamos a ponerlo ahí plano. Primero la saludé. El violento choque quedó captado en este video tomado por un testigo. Uno de tantos que se acercaron a asistir a las dos mujeres y dos hombres que viajaban en el vehículo. Carlos no quiso identificarse, pero sacó a las jóvenes del auto, a pesar de que le habían advertido que no lo hiciera. Usted que conoce las levas aquí, ¿se puede mover ese señor de ahí? Sus acciones le salvaron la vida a las mujeres que estaban ya tendidas en el suelo cuando llegaron los paramédicos. La policía aún investiga por qué Donahue perdió el control del vehículo. Lo que sí está claro es que la acción tuvo consecuencias dramáticas. La policía de Miami le pide a cualquier persona que haya sido testigo del choque que se comunique con ese departamento. La información pudiera ser clave en la investigación.